En plena polémica por el supuesto veto alemán a la fresa de Huelva, la Junta de Andalucía se ha reunido de urgencia con el sector para impulsar medidas encaminadas a devolver la confianza de los mercados internacionales en este producto. Para ello, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, mantuvo este martes una reunión con el presidente de Interfresa, José Luis García Palacios. La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y el presidente de Interfresa, José Luis García Palacios, han mantenido un encuentro de trabajo para establecer la hoja de ruta que guíe la puesta en marcha de medidas dirigidas a afianzar la confianza de los mercados internacionales en el sector fresero andaluz, especialmente en el caso de Alemania. Uno de los objetivos que nos hemos marcado en la reunión, precisamente esas figuras de calidad que permitan identificar por parte de Europa lo que son las fresas y los frutos rojos de Huelva para el futuro. Es una fórmula para evitar este tipo de campañas que son absolutamente denigrantes. Así, desde el gobierno andaluz se está manteniendo contacto telefónico con las cadenas de distribución más importantes de los principales mercados de destino de la fresa de Andalucía. En concreto, esta semana tiene previsto reunirse con cadenas de distribución alemanas. En relación a este tema, el Partido Popular ha señalado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por su boicot, según afirman a los productos andaluces. Le pido que cese en ese boicot permanente a nuestros productos y que deje de criminalizar a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos y especialmente a la buena gente del campo que trabaja en Huelva reinventándose todos los días y siendo eficientes y escrupulosos en el consumo del agua. Y es la primera vez que el gobierno, su presidente y su vicepresidenta desprestigian uno de los productos más prestigiosos de Europa, como es la fresa de Huelva. Así, Moreno ha acusado a Sánchez de alimentar bulos contra productos andaluces, en este caso de la provincia de Huelva.